Repita conmigo esta oración. Amado Jesús, en esta preciosa hora vengo ante tu presencia reconociendo que tú eres el Salvador del mundo. Ahora te pido que perdones mi pecado. Límpiame de la cabeza a los pies. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Cierra sus ojitos. Lloro por ustedes. Poderoso Dios, te presentamos esta vida, Dios amado, para que seas tú, Dios mío, perdonando o seas tú, limpiando con la sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Ahora, ahora, Jesús, seas tú, llenando, llenando con tu Espíritu Santo que esta vida permanezca firme buscando en tu rostro tu presencia, Padre, haciendo tu voluntad. Precioso Jehová, bendito su nombre, oh Espíritu de Dios. Oh, llena, llena esta vida. Escribe sus nombres en el libro de la vida y que ellos permanezcan para adorarte. Ellos permanezcan, oh, sí, Señor, para dar testimonio de que Jesucristo es el Señor de su vida. Ahora, Padre, mire esta vida que se reconcilie esta noche. Ahora, perdona su pecado. Ella reconoce que han dado en otros caminos, pero ahora vuelve al camino de Jesucristo. Límpiale, perdónale y escribe su nombre en el libro de la vida y que permanezca firme haciendo tu voluntad, Señor. Precioso Jesús, aleluya. Oh, maravilloso Dios, oh, Espíritu de Dios, limpia, perdona, purifica esta vida. Oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, tócalos ahora y que su nombre sea escrito en el libro de la vida, Padre. Dios, permanezca, oh, para adorarte, para glorificarte y testificarte en tu grandeza, de tu maravilla, Padre. En el nombre de Jesús, ordenamos al enemigo que no le esperture tu influencia maligna, ahora es quebrantada, ahora, Dios mío, es deshecha por el poder de tu palabra. Oh, ramas aquí, aliva y santa, alama, sojaba, bendito su nombre, aleluya, sí, Señor, poderoso Jehová, oh, toca esta vida, oh, bendito su nombre, oh, sí, Señor, conforme ya crece a hecho, Padre, ahora por la palabra, por la palabra, por la llaga de Jesucristo, oh, confesamos, confesamos, sanidad total, oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús, ahora, Padre, sea tu obrando, sea tu ministrando, oh, por tu palabra, Señor, oh, sí, Señor, ahora, 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 el Espíritu de Dios, si en el poder y ya pueda creer que tú eres suficiente para sacer toda obra del enemigo, oh, maravilloso, fíjate, Padre, ahora, oh, sea, estrando, sea tú, haciendo cosas maravillosas en la vida de esta niña, Padre, oh, por la palabra, por la palabra, lo creemos, lo confesamos, Padre, que ya permanezca firme, buscando tu rostro, buscando su presencia, Padre, oh, todo el Espíritu de Dios, llena, llena cada vida, llena todo vacío, da poder, da poder a cada vida en esta noche, precioso Jehová, bendito su nombre, aleluya, oh, sí, Señor, precioso el que vive, oh, sí, Padre, sigue ministrando el Espíritu de Dios, llenando toda presencia, hermosa, Padre, ordenamos al enemigo, que no les perturbe más, oh, por la palabra, gracias, te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén, y amén, nuestro hermano continúa, Gloria a Dios, bendito su nombre, Jesús, pueden quedarse aquí, mis hermanos, amén, los hermanos que, aceptaron a Cristo, y se reconciliaron, pueden quedar, te adoramos, te adoramos, Señor, nueva fuerza, Dios, para nuestras vidas, gloria al nombre, nuestro Dios, en esta noche, amén, pueden sentarse, Dios bendiga, a nuestros hermanos santos, amén, que bueno es nuestro Dios, palabra fresca, bendito es el nombre, nuestro Dios, mañana seguimos, amén, mañana seguimos, en este lugar, Gloria a Dios, aleluya, sabe que Dios, está haciendo, cosas grandes, bendito es el nombre, nuestro Dios, amén, Dios es bueno, y por eso, estamos agradecidos, con nuestro Dios, porque Dios, es bueno, Dios es bueno, aleluya, amén, adoramos, adoramos el nombre, de nuestro Dios, en esta noche, Dios bendiga, todos los hermanos, que se reconciliaron, los que aceptaron, a Cristo, amén, sabe algo, es una bendición, estar, adorando, el nombre, nuestro Dios, es una bendición, adorar, el nombre, nuestro Dios, aunque hay veces, que nos sentimos, que no tenemos fuerzas, pero tenemos, al Dios, todo poderoso, que nos fortalece, que nos fortalece, amados hermanos, bendito es el nombre, nuestro Dios, a los hermanos, que aceptaron a Cristo, y que se reconciliaron, les pido, en el nombre de Jesús, que sigan adelante, amén, bendito es el nombre, de nuestro Dios, nuestros hermanos santos, que bueno es Dios, verdad, Dios hace cosas grandes, amén, en esta noche, amados hermanos, Dios les bendiga a todos, Dios bendiga a David Rivera, amén, ya que nos permite, verdad, grabarnos, estos mensajes, bendito es el nombre, nuestro Dios, para que las almas, se sigan convirtiendo, a Cristo, bendito es el nombre, nuestro Dios, amén, en esta noche, amados hermanos, les pido que, nos pongamos, a nuestros pies, nuestro hermano, Antonio Rivera, nos despide, en esta noche, amén, nuestro hermano, Antonio Rivera, de la iglesia, Cristo misionera, de allá, de la colonia, 23 de abril, bendito es el nombre, nuestro Dios, nos va a despedir, en esta noche, mi padre, que también se llama, yo me llamo, Juan Antonio Rivera, Lara, y él se llama, Juan Antonio Rivera, cruz, bendito es el nombre, nuestro Dios, amén, y él va a quedar, con cada uno, de nosotros, para despedirnos, en esta noche, hay poder, en Cristo, gloria a Dios, aleluya, Dios bendiga, a cada uno, principalmente, aquellos, que tomaron, esa maravillosa, decisión, de hacer un voto, con Dios, aleluya, vamos a ponernos, en pie, amados hermanos, y oraremos al Padre, soberano, y buen Dios, Rey de gloria, en el poderoso, nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, que estas fiestas, estos momentos gratos, Señor, inolvidables son, hasta en nuestra mente, porque tú eres Dios, y llenas la vida, de cada uno, y en esta noche, Señor, que tú has puesto tu mano, declarando, Señor, quién es el que, ha sido, bienaventurado, Señor, para recibir, tu mirada, en el nombre, poderoso de Jesucristo, Señor, ayúdale a preservarse, a mantenerse, y por cumplir, Señor, con un propósito, con ellos, en el nombre, poderoso de Jesús, en esta noche, despídenos, Padre, en paz, y llévanos con bien, a nuestros hogares, el que va cerca, al que va lejos, que sea guiado, por tu santo espíritu, y que tus ángeles, Señor, los guarden, Padre, en el nombre de Jesús, te lo ruego, en el nombre de Jesucristo, Señor, bendice toda la iglesia, que tú levantas cada día, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre de tu santo espíritu, amén, y amén, y el pueblo del Señor, decimos, saludados, los unos a los otros, y que la paz de Cristo, sea con cada uno, aleluya, gloria, en el nombre de nuestro Dios, Dios les bendiga a todos, en esta noche, gente, Gracias por ver el video